Bienvenidos a Magia en la Cancha. Estás con nosotros siguiendo de cerca al digno representante futbolero del Rincón que busca generar magia dentro de la cancha y crear un gran legado orgullosamente rincones. Disfruta de la información del equipo, hagamos real la magia junto con nosotros porque a continuación tenemos esta sorpresa para ti. Presta atención. Así como lo vieron, se hará la presentación oficial del equipo varonil y femenil, jugadores, cuerpo técnico, uniforme y más sorpresas que no te puedes perder. Así que mantente atento aquí en Enlace Libre que haremos la transmisión en vivo. Volviendo a Magia en la Cancha, hoy hablaremos entre varios momentos cómo se dio la Copa Magos hasta su desenlace y el análisis del cierre de pretemporada. Hablaremos sobre la función y dinámica de Magos ya que ahora sí los próximos encuentros serán dentro de la Liga Tercera División Profesional, de la que también hablaremos sobre este inicio de torneo, el calendario de juegos y un vistazo sobre los rivales del equipo. Quédate porque de esto tenemos mucho de qué hablar, pero la magia la hace la afición, así que saludamos a Tita Riaga, Brandon Escobar, Juana Zapien y Mayra Navarro que han comentado en las transmisiones de los partidos. Muchas gracias por eso y desde luego a todos los que nos han acompañado, reaccionado y compartiendo también este programa. Y bueno, es buen momento de hacerlo, así nos ayudas a llegar a más afición. Y es que hoy tenemos más sorpresas, quédate al tío del programa para participar. Continúa aquí en Magia en la Cancha para saber cómo y claro, si estás en vivo tendrás más posibilidades de ganar. Directo en información, hace unos días se jugó la Copa Magos en San Pancho y Purísima del Rincón, cuadrangular del que se tenían altas expectativas con participación de equipos destacados de la zona. Magos por su parte jugó tres partidos, el primero con victoria de 2 a 1 frente a Leyendas FC Guanajuato, después con un empate 2 a 2 frente a Cachorros de León, logrando así llegar a la final donde se encontraron con Santa Ana FC, equipo que ya habían vencido en el primer partido de pretemporada 2 a 0, pero ahora en la final de la Copa Magos fue distinto, ya que el equipo visitante se llevó la victoria 3 a 0, finalizando así el cuadrangular y ahora a seguir con la preparación porque la liga TDP ya está por iniciar. Viene ya el momento, el día donde Magos tendrá que mostrar las primeras posibilidades que tiene para trascender. Una tarde soleada pegando justo en la deportiva de Purísima del Rincón, se espera un calentamiento intenso y con energía característica del equipo. Magos sale a calentar con la concentración al 100% buscando alcanzar la Copa, pero todo paso a paso, tiro, pase y a cada partido enfocados primero en Leyendas FC Guanajuato. Se ve la unión, el compromiso y la intensidad en cada jugador. Ya preparándose para dar inicio con un pequeño protocolo de inauguración, así comienza el encuentro. Con el número 25, Jonathan Rosa. Partido con muchos espacios, Magos buscando por una banda, por el centro, con jugadas y aproximaciones, pero es un error el que pone abajo en el marcador al equipo rincones. Así es como se van al medio tiempo, pero esa es actitud de unión y apoyo que tiene al equipo que ayudó a retomar el rumbo y reponerse con grandes apariciones de Chompi Arriaga y Chapo Navarro para darle la vuelta al marcador. Esto es solo la muestra de que el equipo puede lograr con humildad y pies en la tierra, se recomponen de errores juntos, se motivan uno a otro y salen a remontar un partido que se puso complicado desde un inicio. Magos inició con el pie derecho, un apoyo de la gente que cada que juegan va creciendo y siempre hacen sentir la magia. El equipo se prepara y busca no solo ganar este torneo, llegar lejos y que el rincón lo viva con ellos, esa es la meta. Fue así como Magos inició de buena forma la Copa, no solo con victoria, sino que fue una remontada que ayuda al equipo en la confianza de seguir luchando para cumplir sus propias expectativas y así crecer la unión del equipo. Ahora hablaremos de los otros dos partidos que enfrentó Magos en esta copa, haciendo un análisis de cómo se realizaron y la conclusión de ellos. Así que atentos que esto se viene a balón parado. Como segundo encuentro de la Copa Magos, el equipo enfrentó a Cachorros en la deportiva de San Pancho. Encuentro que se vio afectado por un espontáneo que ingresó al campo de juego con la ausencia al parecer de sus cinco sentidos, algo que precisamente se busca erradicar con la práctica del deporte. Ya en el partido, desde un inicio se vivió distinto, ya que la lluvia llegó desde el calentamiento haciendo que el partido se fuera por un rumbo distinto. Ya en el juego se complicó por el factor de la cancha pesada, que ya con lluvia se volvió mucho más rápida, por lo que el juego se entorpecía bastante. Mucho choque y dificultad para circular el balón, el partido tuvo que finalizar 2-2 por una desafortunada situación donde hubo reclamos que derivaron en el abandono de la cancha por parte del equipo visitante, por lo que Magos pasó a la final con un partido ganado y un partido empatado. Y bueno, la Copa Magos finalizó. El equipo fue el subcampeón del torneo, con un saldo de una victoria, un empate y una derrota que fue la final jugada en Purísima contra Santana FC. Magos salió con algunos cambios. Cristian Martínez lleva varios partidos lesionados. Misael Cornejo de igual forma tuvo que arrancar en la banca. Y Luis Navarro, que no fue convocado por un choque de cabezas que tuvo en el encuentro anterior. El equipo tuvo que salir con una dirección distinta a la prevista del profe Ayala. Pero igual bien, confiando en sus elementos. Partido muy peleado en medio campo, donde se mantuvo 0-0 todo el primer tiempo. Poca claridad en ambos equipos. Ya para el segundo, con varios cambios, Santana logró mejorar, logrando abrir el marcador al minuto 57, al 77 el 2-0 y ya al 83 el 3-0 final. Magos no logró encontrar la contundencia fallando opciones claras de gol, incluyendo un penal. Pero fue un gran partido de actitud y entrega. En ese aspecto, el equipo salió pensando en ese crecimiento que han llevado partido a partido a la puerta del inicio de la liga TDP. Saben que vienen nuevas oportunidades. Y el primer paso es estar conscientes y tener en cuenta qué es lo que falta. Esto fue lo que ellos dijeron, jugadores y cuerpo técnico del equipo. Hablamos entonces que mejorar, tanto en lo futbolístico como en lo táctico. Dejamos buenas sensaciones en algunos partidos, pero nos faltó el toque final, creo que meter los goles. En general, pues, creo que fue un buen rendimiento físicamente. Faltan, pues, muchas cosas por mejorar. Ya están trabajando antes del inicio de la temporada, que aún nos queda esta semana. Creo que vamos por buen camino, enfocados en los objetivos que tenemos. Fue muy importante y, más que nada, la Copa se hizo para eso, para que los chavos más o menos se joguearan y se conocieran un poquito más. Porque ya tenían tiempo trabajando, pero no es lo mismo que como vas a entrenar, entrenar, que llegue a entrenamientos, llegue a partidos. Las lesiones hicieron que Magos tuviera que hacer cambios, pero aún así se notó la intensidad de todos los jugadores. Y esto será una gran ventaja para el equipo en el inicio de la liga. Un equipo unido que, sin importar quién salga en el once inicial, todos están concentrados en llevar por buen camino a Magos Unión Deportiva. Y precisamente hablando de esto, el calendario de la liga TDP ya está listo. Tenemos días y horarios de los enfrentamientos del equipo. Contará con ocho juegos como local. El primero de ellos será el 14 de agosto, viéndose las caras nuevamente contra Santana del Conde FC. Para el 28 de agosto recibirá al Deportivo Irapuato, que se incorpora a la tercera división. El 5 de octubre visitará a Real Olmeca, mejor conocido como Empresarios del Rincón. La ventaja de este juego es que será en Purísima del Rincón. Así que será como un juego de local. Después recibirá a Atlético ECA el 12 de octubre. Para la jornada 8 se vendrá un nuevo capítulo frente a Food Car Cachorros de León. El 26 de octubre y para el 9 y 23 de noviembre recibirá a los equipos de Zacatecas. Tanto a Mineros de Zacatecas como a la Universidad Autónoma de Zacatecas respectivamente. Y como último partido de local recibe a Jaral del Progreso, que también es conocido como Leyendas Unidas, el 7 de diciembre. Estos son los partidos que tendrá de local el equipo para que los acompañe y haga sentir la magia con los magos del rincón. Si quieres estar más al pendiente de la temporada, ya sabes, aquí y en las redes oficiales del equipo se mantendrán actualizadas. Y después de analizar el calendario, nos percatamos que es un torneo muy largo, característica principal de la Liga TDP. Además del nivel de juego de muchos equipos, volviéndose un torneo muy fuerte. Pero analicemos el torneo y rivales que tendrá el equipo de magos. Esto y más en Punto de Vista. La Liga TDP será el nuevo reto para el equipo de magos que llega por primera vez. Un torneo que se caracteriza por ser largo, fuerte y en algunas ocasiones pesado por los viajes extensos y algunos climas de diferentes zonas. Así que hablemos un poco sobre los equipos que enfrentarán magos en este torneo. Son 10 equipos que jugarán en el estado de Guanajuato. Atlético ECA, Atlético Leones, Sefor Suré, Foodcar Cachorros de León, León Gen Esmeralda, Empresarios del Rincón como equipos que volverán a participar en este torneo. Y Leyendas Unidas, Santana del Conde FC y Magos del Rincón como nuevos equipos participantes. Además, agregando a Mineros de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Pabellón, Potosinos Fútbol Club, Anecaxa y al Deportivo Irapuato. Escuchemos las opiniones del equipo sobre el inicio y su sentir de la Liga TDP. Yo siento que sí, porque uno ya conoce el estilo de juego de ese tipo de rivales. Las riñas, porque son equipos que buscan mucho eso, ¿no? Sacarnos de nuestras casillas y desconcentrarnos un poco. Bastante complicado y bastante competitivo en el cual pues tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y más que nada por el rigor con el que nos enfrentamos en la primera fecha, ¿no? En cuanto a la unión, pues creo que es un grupo muy unido. Lo hemos trabajado muy bien durante todo este proceso que llevamos. Y pues creo que eso nos ha ayudado a sacar buenos resultados. Tengo buenas sensaciones del equipo, creo que podemos lograr grandes cosas. Hemos trabajado muy bien y pues ojalá se nos den las cosas, porque lo que todos queremos. Vamos avanzando y siempre a la disposición de los profesores. Siempre están al pendiente de nosotros y siempre ayudándonos para mejorar. Se mantiene un promedio de una base que todos estén al mismo nivel. Se corre mucho, se pelea mucho. Es un buen nivel el que se maneja en la tercera división. El primer partido es contra Atlético Leones. Sabemos que es un equipo fuerte. Leones siempre prepara a los jugadores de alto nivel. Tiene buenos jugadores y como te digo, también nosotros con el profe Chuy y con el profe Carlos están a tope los jugadores. Cada equipo representa un gran reto para magos. Porque todos sin duda son competitivos y llevan ambiente en sus canchas. Y es que más del 60% ya lleva experiencia como equipos de tercera división. Así que veremos un torneo muy intenso, con partidos muy competitivos y mucha adrenalina. Y bueno, es por esto que el equipo de magos ha tenido muy buena preparación con sus juegos amistosos y pretemporada. Han culminado con esos enfrentamientos y ahora queda seguir afinando los detalles que hacen falta ya perfilados al inicio de la liga. Hay que reconocer que los dirigidos por el profe Ayala ya lograron generar una identidad de juego. Hay claridad en las jugadas y sobre todo entendimiento entre ellos. Después de varios juegos, el equipo se encuentra listo para dar inicio buscando dar una buena impresión y lograr tener un contundente primer torneo, formando parte de la liga TDP. Ya que es una meta clara del equipo, hacer crecer este proyecto y llevarlos lejos. Porque para eso han empeñado un esfuerzo de peso específico. Y como ya sabes, estamos conectados contigo y queremos que te sientas parte del equipo. Así que sigan interactuando con nosotros en Por la Afición, para que participes, te informes y hagas magia junto al equipo. Queremos que interactúes con nosotros, así que aquí va la trivia de hoy. Recuerda responder correctamente tres simples preguntas. Y tendremos dos ganadores que recibirán un kit oficial del equipo. Las dos primeras personas en poner en los comentarios las respuestas correctas serán los ganadores. Las preguntas son ¿Contra quién jugará su primer partido el equipo de magos? ¿A qué jugador del equipo se le conoce como Chompy? ¿Cuál es el nombre del preparador físico del equipo? Contesta demostrando tus conocimientos sobre el equipo y gánate un kit de magos. Responde ahora en un solo comentario para que valga y se determinará por el orden de respuestas y en el minuto donde se registró el comentario. Y si te lo perdiste, estuvimos en el jardín principal de San Francisco del Rincón el pasado domingo, acompañando al evento de Maho Matsuri compartiendo momentos con la mágica afición, realizando distintas actividades a las que se unieron los mismos visitantes que demostraron a su forma sus habilidades con la pelota. Además de las atracciones principales, el evento tuvo su toque futbolero, una peculiar convivencia con la afición, principalmente niños participando en cascaritas de foot tenis con algunos jugadores y jugadoras del equipo, entregando premios a las personas ganadoras y con el mago móvil tomándose fotos, incluyéndose en las diferentes actividades distintas al deporte, pero uniéndose al ambiente. Y es que hasta un joven caracterizado de mago jugó con el equipo, quienes aprovecharon para invitarlo a su presentación oficial a vísperas del inicio de la liga TDP. Feliz de este proyecto que estamos armando, encajando con la afición. Un apoyo muy importante para nosotros porque nos sirve mucho anímicamente. La porra hace sentir la casa. Nosotros vamos a encargarnos de que nos respeten aquí y en cualquier lugar donde vayamos y feliz de que inicie el torneo. Quiero invitarlos a la presentación oficial del equipo. Es el 6 de septiembre en Purísima del Rincón, en el Teatro del Pueblo. Con muchísimo gusto los vamos a estar recibiendo ahí. Abrazos y bendiciones para todos los que nos apoyan aquí arriba, los magos. Ellos ya son parte de la afición. Y también mandamos saludos a Kevin Moreno, Uriel, Carolina Oliva, Lupita Nava y a Misael Cornejo por formar parte de nuestras transmisiones de los partidos y seguir a magos. Y bueno, recordemos que ya estamos a poco tiempo de dar inicio en la liga TDP. Apunta los enfrentamientos que tendrá el equipo para que seas parte de las transmisiones y también estar presente en la deportiva Purísima para apoyar al equipo. Un torneo muy fuerte en el que Magos buscará sacar esa magia y conseguir un gran desempeño mostrando aún mejores actuaciones de las que ya nos tiene acostumbrados. El equipo sigue entrenando y preparándose para lo que venga. Así que apoyemos al equipo y hagamos sentir a los magos por todo el rincón. Gracias por estar hoy con nosotros. Y recuerda, inicia la liga TDP. Tenemos ya todos los días y horarios. Y recuerda también seguir la presentación oficial este viernes 6. Así que acompaña al equipo y hagamos sentir la magia en la cancha. Así desde Enlace Libre, el deporte vibra en el rincón. Sigue nuestras redes sociales para que permanezcas siempre bien informado. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.